La presidenta del Consejo de Coordinadores Empresarial de Campeche consideró que las autoridades federales deberán de tomar medidas más enérgicas en contra del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, ello luego de que el órgano electorero colocara dos casillas de votación dentro de la zona considerada de conflicto por el lío limítrofe. Esperanza Ortega Azar afirmó que si el Instituto Federal Electoral no aplica sanciones contra el órgano electoral de Quintana Roo, se podrían detonar acciones más violentas en defensa del territorio campechano, hecho que aseguró debe evitarse. Mira, lo que pasa que yo siento que lo que no debemos caer es precisamente en ese enfrentamiento o en ese no te dejo entrar para que haya un choque. Yo creo que acá la autoridad federal es la que debe tomar las riendas del asunto y decir, señores, ustedes violentaron una disposición legal nacional y por lo tal se hacen acreedores a tal sanción. Tras reunirse con las cámaras que conforman el Consejo Coordinador, Ortega Azar informó que toda aquella acción que el IEC emprenda para defender lo que por justicia le corresponde a Campeche debe ser respaldada tanto por empresarios como por partidos políticos e instituciones. Para Tiempos Noticias punto com informó Karen Tuz.